De manera imprevista juramentó en su cargo como su prefecto de Polo Nuevo, el señor César Antonio Galvez Salvatierra, quien indicó que aún se encuentra en proceso de instalación de sus oficinas en el centro del distrito. En entrevista con el equipo de prensa de Central Noticias, indicó que es consciente que existen muchos temas de seguridad que deben atenderse con urgencia en su distrito. Bien, buenos días con todos. Bueno, a mí también me tomó de sorpresa la juramentación. Como les digo, ayer ha sido muy rápido los trámites. La jueza decana está de vacaciones y no había quien me dé una solución en la juramentación. Justamente la doctora Jessica tenía un tiempito nada más en la tarde y me dijo de inmediato, por favor, para la juramentación. Ese es el motivo por qué no le he invitado a la prensa, a la ciudadanía y, bueno, se dio muy rápido la juramentación. Cuando usted recibe esta resolución de nombramiento como su prefecto de Polo Nuevo, ¿cómo lo ha recibido usted? ¿Cómo lo toma? Lo tomo con tranquilidad y para trabajar con el distrito Polo Nuevo, ¿no? Porque nosotros no tenemos este superfecto más de un año. No tenemos local y estamos coordinando ahorita primero la instalación, ¿no? Donde me voy a instalar todas esas cosas con el secretario. Y de ahí vamos a, como dice, ayudar al pueblo en resolver los problemas que tenemos. Vamos a conocer un poco a Galvez Salvatierra. ¿Usted a qué se dedicaba anteriormente? ¿Cuál es, digamos, su profesión? Yo soy economista de profesión, colegiado. Estudié en la Universidad de San Luis González de Ica. Y trabajé en el estado, por decir, en el Fondo de Reconsecciones del Sur, en la provincia de Castillo y Reina. Trabajé también con la Cooperación Internacional Juan Díctor a los Peruanos, también con la provincia. Y después me dediqué a lo que es la institución privada, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Y ahora cuáles son sus metas? ¿Su primero es accionar como su prefecto de Polo Nuevo? Bien. Como les digo, primero instalarnos en nuestro distrito. Después ver las problemáticas que tenemos. Tenemos muchos problemas por resolver. Pero, como les digo, vamos a instalarnos primero. De ahí tendremos oportunidad de ver todas las problemáticas que tenemos. Tenemos problemáticas de delincuencia. Tenemos la ciudadanía que está un poco desordenada. Y coordinando con todas las instituciones públicas, vamos a tratar de que se llegue a un buen acuerdo y un buen desarrollo para el distrito. Sobre todo eso, la coordinación con la Alcaldía del Distrito, con la Policía Nacional, las Juntas Vecinales, para poder ser más efectivos. Se ha manifestado que hay muchos temas pendientes y efectivamente los hay en el Distrito de Polo Nuevo. Sí, sí. Justamente voy a tratar hoy día o mañana de conversar con las autoridades, ¿no? La comisaría, el comisario, la alcaldesa. Y mayormente ver el tema, como les digo, de la delincuencia, ¿no? La inseguridad ciudadana que tenemos en nuestro distrito. ¡Gracias!